Y para ti, mi Capricornio, recibirás una noticia maravillosa, intensa, hasta te vas a quedar ¿Qué pacho? ¿Está temblando? No, no está temblando Porque puede ser como que de algún novio del pasado, ya sabes, de tu inflancia O de tu adolescencia, o de tu parte de tu pubertad ¡Ay, coquetón! Del pasado, que ya sabes, ¿no? Ey, es que fue mi novio del kinder y de la primaria Puede haber una conexión del pasado al presente Y esa persona que decías, ay, no me va a pelar ¡Claro que te pela! Yo sé lo que te digo Así es que pídelo intensamente, el pasado te arrolla y llega hacia el presente A ser exitoso y cumplir ese deseo que tenías en el pensamiento de hace 500 años Pues saca las cartas, saca las emociones y conéctate con el pasado al presente ¡Capricornio!